Bueno, antiguamente los gallos de los trabajos grandes, guapos de la línea, de los canales, de los caminos, todas las mañanas oraban, vuelto hacia la muralla, pidiéndole a Dios mil veces la muerte antes de entregar un geme de lo que el chileno entiende por patria. Así que, una cuequita va a estos rotos chilenos cargillanos. Porque la fe del roto siempre ha sido grande, con el amor que tiene por su patria. ¡Eja! Este es el rotito. ¡Eja! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Virgen, señora! ¡Eja! Me persino con los clavos, y me abrazo de la cruz, y me abrazo de la cruz. ¡Eja! 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 Y te rezo, Padre nuestro, y en el nombre de Jesús, me persino con los clavos. ¡Oye, venga! ¡Eja! Dios te salve, María, llena de gracia, y el Señor es contigo y está en tu casa. Dios te salve, María, llena de gracia, y está en tu casa, sí, bendita tú eres. Bendito el ser, tú lo delado quieres, y ahora, y en la hora, diré, señora. ¡Eja! 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 ¡Eja!